11.23 minutos de la mañana, miren, café en la mañana, pero vamos a hacer en este momento un contacto, ahí ya observamos al Fiscal General de la República, Tarek William Satt, que nos tiene información importante que actualizar a esta hora. Fiscal, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblos de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos la obligatoria mascarilla para el día de hoy anunciar a la opinión pública el desarrollo de la investigación en relación a una nueva trama de pago de sobornos que involucra a una especie de cartel que hemos ido desarticulando poco a poco, pero que tiene entre su principal capo, cobarde, profundo de la justicia, al tristemente célebre Rafael Ramírez. Tiene que ver, como ya se sabe, una investigación por esta trama de pago de sobornos que ha sido conocido en esta misma semana vía Noticia Criminis, donde aparece, aparte de este sujeto Rafael Ramírez, su primo hermano y principal testaferro, Diego Salazar Carreño, quien se encuentra este último privado de libertad y procesado por corrupción en el país. El Ministerio Público ha abierto una investigación para establecer y sancionar las responsabilidades a las que haya lugar con ocasión a la participación de la empresa española Ingelec en la trama de pago de sobornos a exfuncionarios del gobierno venezolano, que lamentablemente desviaron su camino, no cumplieron con el código de ética que corresponde como servidores públicos, y lamentablemente pues se comprometieron de forma írita y legal a obtener adjudicaciones públicas, incurriendo los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Esta empresa con sede en Sevilla tiene por objeto la fabricación de generadores de energía y habría pagado un total de 2.7 millones de euros en comisiones a una estructura criminal de carácter transnacional liderada por Diego Salazar Carreño y su primo Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de PDVSA y ex ministro de Energía y Petróleo. Un hecho público notorio que ya ha sido esta última trama del conocimiento global. Estas comisiones habrían sido pagadas entre los años 2009 y 2010, a una sociedad panameña y luego transferidas a la banca privada de Andorra, donde fue utilizada para pagar a Diego Salazar una estancia de lujo en el hotel Four Seasons de París por más de un millón de euros y para enviar 834 mil euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble. Recordemos que en medio de todo ello, este sujeto hoy detenido por la justicia venezolana, Diego Salazar Carreño, tuvo el tupé de pagar más de 100 mil euros de propina a un mesonero que le sirvió comida en un lujoso hotel de París. Se trata de una nueva trama que se integra en las investigaciones que han sido realizadas desde diciembre del año 2017 por nuestra gestión, por las cuales Diego Salazar Carreño fue privado de libertad. En base a estas investigaciones, el Ministerio Público acusó tanto a Salazar Carreño como a José Enrique Luongo por los delitos de corrupción pasiva simple, legitimación de capitales y asociación. Asimismo, posteriormente, fue detenido elías Daniel Salazar Baracho y acusado por los delitos de legitimación de capitales y asociación. Los tres eran parte de esta organización criminal que se dedicaba a solicitar sobornos a empresas internacionales que a cambio obtenían contratos con PDVSA bajo el totalmente inmoral dirección de Rafael Ramírez Carreño, como dije, primo hermano de Diego Salazar Carreño, quien ha fungido como su principal testaferro, entre otros. Estas comisiones se ocultaban en cuentas a nombres de empresas fachadas que estaban registradas en paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas. La mayor parte de este dinero fue dirigido a cuentas en la banca privada de Andorra, donde este grupo criminal manejó una cifra que oscila aproximadamente entre los 1.300 y los 4.200 millones de euros. Entre 1.300 y los 4.200 millones de euros solamente en Andorra. No significa que no haya, por ejemplo, en Suiza o en otros lugares. Producto del avance y desarrollo de las investigaciones, además de los tres privados de libertad, hay tres personas con mida cautelar sustitutiva, 16 personas con orden de aprehensión, 11 personas con alerta roja y 5 personas que fueron detenidas en el extranjero, pero no han sido aún entregadas a Venezuela. Se trata de Javier Alvarado Ochoa, capturado en España y enviado a Estados Unidos en virtud que por este país también presentaba solicitud, principal cómplice de este capo corrupto Rafael Ramírez. Nervis Villalobo, capturado en España y enviado a Estados Unidos en virtud que por este país también presentaba solicitud. Ambos, estos dos sujetos, Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobo, repito, fungía de principales colaboradores del capo mayor, tristemente y célebremente conocido como RR. José Ramón Sánchez Rodríguez, capturado en Madrid, España. Luis Mariano Rodríguez Cabello, capturado en Madrid, España. Leonardo Enríquez Díaz Paruta, capturado en Colombia, en la ciudad de Tunja. Sin embargo, obviamente, todos estos eran simples titiriteros, marionetas del capo mayor, Rafael Ramírez, quien por cierto debo destacar que este sujeto al menos tiene siete casos de corrupción en las cuales el Ministerio Público está investigando. Por lo que tiene, y podemos ver en pantalla, ya una solicitud de extradición. Podemos verla en pantalla. Una solicitud de extradición formal. Y aparte de la solicitud de extradición, tiene también una solicitud de alerta roja a Interpol. Se le ha solicitado a Interpol que lo detenga en Italia, donde vive como un magnate, luego de haber esquilmado, robado, utilizando un lenguaje que no le corresponde a este sujeto, hablando de revolución, hablando de decencia, cuando ya hemos visto todo lo que aquí sale para vergüenza de quienes, tanto como a él y a los otros, lo acompañaron en hechos como estos que estoy mencionando. Este sujeto, RR, aparece vinculado en el caso del buque Petro Saudí Satún, un buque chatarra por el cual él pagó un contrato de mil millonarios para la explotación de gas costa afuera, aun cuando la mayor parte del tiempo estuvo inactivo. Un caso de malversación de fondos de PDVSA con la apropiación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. Aquí también aparece investigado el expresidente PDVSA, Eulogio del Pino, quien el Ministerio Público ha judicializado y ya está, como se anunció, en el pase a juicio junto con Orlando Chacín. Un caso por irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la empresa Plástico Costa Oriental del Lago por medio de la Corporación Desarrollo de la Región Zuliana, Corpo Zulia. Un caso por presuntas irregularidades en el fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA, abierto en agosto del 2018 por denuncia de los jubilados y pensionados del Estado Monaga. Todas estas tramas lideradas por este sujeto Rafael Ramírez, tramas totalmente vergonzosas, inmorales. Entre otros, se suma también al caso que hemos expuesto el día de hoy, la trama de sobornos y lavado de dinero de Andorra que lo vincula directamente y lo coloca como el jefe de esta organización criminal, puesto que Diego Salazar Carreño no hacía nada sin la autorización y la certificación y el permiso de Rafael Ramírez. Como ya informamos en su momento, documentos que forman parte de la investigación desarrollada en Andorra, refieren que el ciudadano Diego Salazar Carreño vincula e incrimina directamente a Ramírez como su socio. Esperamos que Italia, ante la solicitud que ha hecho de manera formal el Estado venezolano, entregue a este criminal para que responda ante la justicia, con el debido, obviamente, juicio que le corresponde con sus medios de defensa, etc. El que no la debe, no la debiera temer. Pero como estos sujetos la deben y bastante, están prófugos de la justicia, gozando el dinero que se robaron a costa de un, repito, de un lenguaje pseudo-revolucionario que escondía todo esto a costa de intentar fraccionar, implosionar al propio Estado venezolano en su momento. Igualmente, quiero recordar que este sujeto, profeo de la justicia y toda la gerencia que lo rodeó en estos 10 años como presidente de PDVSA, son responsables de sembrar la corrupción en la industria energética más importante para el país. Quiero destacar igualmente, ya para terminar, durante el periodo 2017-2020, el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, ha develado ya más de 28 tramas de corrupción en PDVSA y sus filiales, las cuales significaron grandes pérdidas económicas para la Nación, siendo posible individualizar la participación, oígase bien, de 194 funcionarios, de los cuales han sido judicializados 103. Es importante destacar que 6 de las personas acusadas se acogieron al procedimiento especial de admisión de los hechos y 3 de las personas condenadas se acogen al principio de delación. han dado datos, han dado pistas de todos estos inmorales que, utilizando el nombre del Estado venezolano, repito, se dedicaron a robar para vivir, como dije, en ese exilio dorado en Europa. Quiero igualmente destacar, como parte de las investigaciones, se realizaron 59 allanamientos que se vinculan a las causas emblemáticas. Se encuentran pendientes por materializar órdenes de aprehensión contra 58 corruptos, de los cuales 16 están incluidos en el sistema de Interpol con alerta roja. Quiero destacar que en esta batalla contra la corrupción, que es una batalla de carácter revolucionario, los corruptos son contra revolucionarios, y así deben ser señalados ante la opinión pública. Durante este periodo comprendido entre el 2017 y el 2020, gracias a las buenas prácticas de fiscales especializados en materia contra la corrupción, se han realizado un total de 39.089 actuaciones, más de 39.000 actuaciones, las cuales son producto de las investigaciones adelantadas en aras de sancionar aquellas conductas contrarrevolucionarias y morales que se subsuman en lo establecido en el decreto con rango, valor y fuerza de ley, contra la corrupción, logrando, gracias a ello, 11.719 imputaciones y 3.575 acusaciones. Erradicar la corrupción en una lucha diaria y constante se ha convertido en una de nuestras principales banderas, en un elemento crucial de nuestra gestión para construir con los objetivos de desarrollo nacional y en pro del bienestar de nuestro pueblo. Allí, donde conozcamos nosotros y los colaboradores, quienes han sido también cooperantes en esta lucha de un acto de corrupción, por muy pequeño que pudiera parecer, es un abuso de autoridad, es un atentado contra los derechos humanos, que en otra forma, obviamente, permea y termina como un delito de corrupción. Este Ministerio Público ha sido, en nuestra gestión, implacable para combatir este delito y así lo hemos demostrado. Hemos hecho una reunión, una mesa técnica con autoridades del TCJ durante esta semana y la semana pasada para agilizar las audiencias que culminen con las respectivas condenatorias contra todos estos corruptos que se han convertido en enemigos de la patria. Muchas gracias. Ya va, hasta luego. Ya va, hasta luego. Ferenciado de... Ferenciado de... Ferenciado de...